Tenemos que exigirle al gobierno rendición de cuentas porque los impuestos nuestros no sabemos a dónde van a parar. Segundo, basta de tantos subsidios. Los subsidios nos han llevado a que una clase sostenga al resto del país y no necesariamente a los más necesitados. Y la tercera situación es que tenemos que escoger mejor a nuestros gobernantes y a nuestros diputados. Los diputados son quienes tienen la misión de fiscalizar las finanzas del Estado, la ejecución. Entonces, si estos diputados realmente están comprometidos con el país, con sus ciudadanos, van a hacer la vigilancia para que no haya los despilfarros de dinero que han habido en el presente y en el pasado. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.